El bananero Sape No lo conozco, no lo conozco, enseñadmelo ¿Qué es eso? Esto es un meme que yo no conozco, o algo así El bananero Sape, no sé quién es El bananero Sape Es este tío Peter, abuela, ¿qué pasa? Soy pu... ¿Quiénes son estas minas? ¡Sandra! ¿Se te ve la garcha? Entonces, de c*** ni hablamos ¿Me dice el t***? Cacho, ¿qué sopeda? ¡Sopeda no! Vos Wolverine sos grosso, decime que ganabas Yo salía con una flaca, bien Ahora me llaman Y soy un tro... Hola, yo soy... No, ¿qué? Hola, ¿qué tal? Soy el bananero Y la verdad que cada vez que tengo que censurar uno de mis videos Siento como que... Un... Giga... P*** Este tamaño me... Peb*** Y me deja sangrando Y además, es super mega CDT Y por eso no me quedó otra opción Que volver a lanzar... Elbananero.com Con todos los videos Trailerazos, los versos, los noticieros Todos los clásicos... Y sin la censura de... Y en publicidad... No, pero este tío es el puto amo ¿Cómo no lo conocía, tío? Es que... Que te controles los comentarios, eh Y además, los videos están en HD Bueno, en HD Así que entren, disfruten, compartan Y manden a todos estos... A la vez... ¡Exacto! Oye, tío, pero este tío es el puto amo Este tío, el del video Ah, es que no lo conocía, joder Es que a ver, yo de YouTube... De youtubers y tal antiguos Hay muchos que no conozco, joder Vale, 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 vale Ah, es el que dice el peluca... El peluca sabe Es eso El de la suscripción del gordo de Antonio Es eso Ah, joder Yo no sabía de qué era, tío No sabía de qué era, yo Ah, qué bueno, qué bueno Qué bueno, no lo conocía, no lo conocía Que ya hay muchos youtubers antiguos Que no conozco, chicos Yo hay muchos youtubers antiguos